Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Dioscord y bienvenidos a un nuevo unboxing review. Al final sí ha llegado a tiempo. Y tenemos la evolución del 8-bit SNS30 Pro Plus. Uno de los mejores mandos Bluetooth universales, es decir, compatible con Xbox, compatible con Nintendo Switch, compatible con Android, iOS, etc. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente es un mando para controlarlas a todos. Yo tengo de este el modelo, el SNS30 Pro Plus, y bueno, pues básicamente han sacado una revisión, añadiendo algunas mejoras interesantes, otras se mantiene, porque en sí ya el diseño del mando es muy bueno, pero este modelo nuevo lo han acortado, lo han simplificado. Porque decir a alguien, ¿qué mando tienes que comprarte? El SNS30 Pro Plus, pero atento que sea el Pro Plus, porque está el Pro, que no merece la pena, y el Pro Plus, que sí merece la pena. En este caso ya no es SNS30 Pro Plus, ya es 8-bit Pro 2. Ya está. Es decir, una manera de simplificarlo que viene bastante bien. Bueno, nos dice que es compatible con Switch a partir de la versión 1.0, y en caso de la Lite, de la versión 9.0 de Fireware. Windows 10 en adelante, Bluetooth 4.0, Android 4.0 en adelante, MacOS X a partir del 10.10. Steam. Me encanta el concepto, ¿no? Es decir, a partir de Windows 10 en adelante, MacOS 10.10 en adelante, ¿y Steam Linux qué? Bueno, pues eso es lo que vamos a probar hoy, ¿no? Y luego tenemos Raspberry Pi, Bluetooth 2.0 en adelante, ya sabéis que, bueno, es decir, estos dispositivos son retrocompatibles en nivel de Bluetooth. Vale, vamos a ver el dispositivo, sacamos la funda, la cajita esta de cartón semiduro que lleva yo utilizando la marca hace bastante tiempo, retiramos la tapa, no hay nada en la tapa, y aquí tenemos el mando con este blister protector, y aquí está el susodicho. A ver si la cámara decide enfocarlo. Vale. En este caso, tiene las teclas serigrafiadas con colores, cosa que se le agradece bastante. Los Jostics son los mismos que antes, muy cómodos, de los mejorcitos que podemos encontrar, en el sentido en el que tienen esta parte como seta cóncava hacia adentro, pero la esquina es rugosa. Y como dato nuevo curioso, a ver, que lo enfoque. Vamos, a ver. Es que si reconoce la cara, la cabrona va a mi cara. A ver, estoy forzando que enfoque, pero claro, me está viendo la cara. ¡No! ¡No reconozcas caras! Bueno. Básicamente, pues bueno, lo pongo aquí. A ver, que enfoque la cara. Vale. Y aquí lo podéis ver. Añade dos botones adicionales. La parte de abajo, el plástico de arriba es el mismo, pero el de atrás cambia. Tiene un tacto rugoso muy parecido al mando de Xbox. En un principio, sin lentes, son como circulitos en una matriz cuadrada. Y tenemos aquí el arranque de los diversos perfiles. Ese me imagino que sea de Switch a de Android, de Path, de Driver de Mando Standard, que también es el de iOS. Y X, presumiblemente, es el perfil para arrancar de modo Xbox. Nos viene con una batería AA recargable a través del puerto USB-C, con lo cual directamente es un mando listo para usar. Que además tiene una buena autonomía, tiene vibración, ¿de acuerdo? El equivalente al DualShock. El agarre, te digo, el cambio del plástico hace que sea muy agradable. Vuelvo a repetirlo. Es muy parecido al tacto, lo que es en tacto, al tenerlo en la mano, al de la Playstation. ¿De acuerdo? La Playstation 5, si alguna vez podido probar el mando, funciona. Los gatillos son exactamente iguales. No veo que añade ninguna función más. Y los botones. Vale, vamos a ver qué más cosas nos viene del mando. Un cable de datos, USB-A, USB-C. Y el mando, que bueno, el botón de encendido en la parte de atrás, el de Pyre. Tiene un botón para perfiles, y puedes ajustar tres perfiles en memoria. Es decir, se puede mapear a través de la aplicación de Android o a través de una aplicación para Windows. Tiene un botón Start, que sirve, que aparte del Select y Start, tiene Start, que es una estrellita. No sé si se puede apreciar ahí, que hay un botoncito aquí muy escondido, que normalmente suele ser para activar funciones como los Turbo, ese tipo de cosas, que sigue estando en el cable. Y en la parte de abajo, el status LED. Los perfiles ISO, Switch. El modo X es el de Windows X Input. El modo D es el de Android. Que también es compartido para el de MacOS. Vale. Ya está. Los perfiles. El indicador de status. Ahora es... Bueno, es... Tienes bicolor, es encendido y luego rojo. Si está parpadeando, es que está la batería baja. Si está mantenido apretado, es que está cargando. Y si está apagado, es que ya está cargado el completo. Y aquí tenemos lo mismo en japonés. Vale. No nos incluye nada más, pero supongo... No, además viene... Viene pegada esta pieza de plástico, es decir, no se puede retirar abajo. Y es una pequeña pena, porque normalmente antes, cuando yo me compré el SN30 Pro Plus, estaban llaveros. La marca de vez en cuando se daba un periférico así, un llaverito muy mono, ese tipo de cosas que... Bueno, pues... Pues son un detalle. Vale. El cable es, pues bueno, normal, sencillo. Es un cable que no tiene empalme de metal, es decir, es de una pieza sólida. Normalmente eso ya te dice tan bueno o tan barato puede ser el mando. La primera vez que lo vamos a usar, como habrá que cargar un poco la batería, vamos a conectarlo por USB, que es una de las grandes ventajas que tienen estos mandos, que automáticamente arranca. Nos aparece el perfil de que está arrancando en uno. Y tenemos la luz de encendido con respecto a que se está cargando. Vale, vamos a compartir escritorio. Lo vamos a ponernos en modo streamer, aunque esto es un vídeo grabado. Perdonad, y vamos a... Está informándome para, bueno, pues para el tema de los directos, un controlador MIDI, para poder utilizarlo, vamos a abrir Steam. Lo tenía cerrado. Y vamos a... probar cositas. Perdón por estos momentos, pero bueno, no voy a editar el vídeo, así que esto va a dar el tirón, tampoco... Nos encontramos, como digo, ante un mando muy bien construido. Vale, un modo fácil y rápido de ver si el mando está funcionando correctamente es abrir el modo Big Picture. De acuerdo. Vamos a ejecutar el juego desde aquí. Recientes no instalados. Hollow Knight, iniciar, jugar. Como digo, el cambio del tacto es... Parece una tontería, pero voy a decirlo. Y el mando se nota un poquito más pesado. Cosa que se agradece. Primera vez que lo arrancamos. No. No. Lo Hadmo. No. No. Algo se ha despertado Bueno o malo, no lo sé Pero algo se ha despertado Sé que es una pena, pero bueno Cuando empiece el directo en partida Vale, estoy probando a ver si el... Vale, funciona también la cruzeta en la lógica Vale Algo lo hacen con el stick derecho Bueno, en líneas generales el mando funciona perfectamente Tampoco quiero entrar a apoyarme en la partida Empezaremos en directo con respecto a ello Creo que había una opción para... Y esto de que se ve así en ventana Uy, esto es la primera vez que veo que pasa A ver, configuración, ajuste de tenclado Vale, lo reconoce como un mando X460 Vale, abajo Ah, bueno, claro Que tendría que... Vale ¿Desea salir sin guardar los cambios? Sí, es algo Es decir, está bien mapeado Claro, le doy atrás para guardar los cambios Y me dicen Oye, ¿qué quieres salir atrás? No, que quiero mapear esa tecla Pero bueno Es el de mi picture Pues nada, en un principio Como digo, el mando funciona bien Con respecto Y eso que vengo de tener los modelos anteriores He tenido el SNS30 El SNS3 Ostrapos Ahora me estoy quedando un poco con la mosca Aquí está el día pedido En 8 bit 2 Por ejemplo, tengo este Que es el SNS30 Pro Plus También tengo este Que es el SNS30 Pro Por ejemplo, la diferencia entre Pro Plus Plus Es la ergonomía Este también tiene vibración Pero sinceramente Este es muy cómodo de llevar Es decir, es un mando Es un pad increíblemente portátil Pero El modelo de aquí Es muchísimo mejor en todos los sentidos Y Tengo ganas de que caiga este también Tengo dos mandos Del Arcade Stick De 8 bit Del primer modelo Tengo dos Pero cierto es que Me gusta mucho El diseño de este Entonces Pues bueno Más adelante caerá Además en este Es un poco más caro que el otro El otro llegaba a los 80 euros Este se nos sube a 140 Pero en un principio Es porque este ya va con Interruptores de la marca Sanwa Oficiales ¿De acuerdo? O sea, el otro eran Clónicos genéricos Muy fácil de adaptar Es decir, el mío Uno de ellos Lo tengo modificado Con interruptores Sanwa Con el código de NeoGeo Pero Bueno, pues En general Pues el dispositivo Está bastante bien Y soy muy fan de la marca Sinceramente Creo que en tema De mandos Arcade Es casi La mejor opción Que podéis Tener Utilizar Para cualquier variante Pues nada Nos vemos en este vídeo Espero que Si os animáis a comprarlo Lo compréis a través del enlace En la caja de descripción De la parte de abajo Si no tenéis Ningún mando De 8bit Para usar en PC Consola Android Y demás Esta es una compra Recomendabilísima Hay un accesorio ¿De acuerdo? Que me imagino que sea El mismo que Del SNS30 Pro Plus Que básicamente A través de unas marcas Que tiene aquí en los laterales Y aquí en la parte central Puedes colocar una pinza Para colocar el teléfono móvil Y utilizar el teléfono móvil Para jugar Eso sí En caso de Android Juegos como Fortnite PUBG Etcétera Call of Duty No funciona Aunque lo pongas en un perfil De mando de Xbox Si que te funciona Con emuladores Con aplicaciones de terceros Con algunos juegos Pero En el caso de esos No puedes jugar A estos shooters Con mando Usando un perfil De 8bit En este caso Que tiene mandos Perfiles programables Y mapeables Puede que la cosa cambie No lo sé Es una cosa Que hay que probar Así que Compra más que recomendada Como vuestro primer mando universal Tanto para PC Como para lo que queráis Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!